Continuamos con más información y hace unos días informamos de una noticia que puso muy feliz, no solo al Club Atlético Magdala, sino a la comunidad en general, porque el club ahora cuenta con su cancha de pavel, un sueño de muchos años. Vamos a hablar con el presidente de la comisión del club, está en línea Héctor Lunati. Héctor, buen día, muchísimas gracias por atendernos y felicitaciones. Buen día, buen día. Sí, la parte mía es la parte del club, ¿no es cierto? En la cancha de pavel, la habían empezado a trabajar más o menos en el 86, y bueno, por tema de que cambio de comisión, todo eso, quedó a medio hacer. Ahora un grupo de jóvenes, a donores, empezaron a jugar y empezaron a mejorarla. La verdad, te digo que han trabajado sin descansar y con la ayuda de muchos productores que han donado herramientas, han donado material, han logrado hacer una cancha de primera. Te comento que para la juventud y para los chicos es un logro, es un logro grandísimo. Gracias a ese grupo de jóvenes. No los nombro porque no va el caso, porque trabaja uno de mis hijos, pero no quiero hacer halago, sino el grupo. Yo lo que sumo es el grupo de jóvenes que han hecho un logro, como te puedo decir, superador hacia el deporte. Bueno, lo que decíamos, para el club, pero también para la comunidad, porque se abren puertas para realizar otra actividad, para atentar a los más chicos que empiecen a practicar esta disciplina, y para que se logre un sueño de tanto tiempo. Sí, 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 ese es el logro que han hecho estos chicos. Imagínate que van pibes de 10 años, 11, personas, señoras, juventud, vienen productores a jugar. La verdad que han hecho un logro grandísimo. Nosotros con la parte del club estamos un poquito trancados porque no podemos conseguir la personería jurídica. Ya hace 7 años que andamos en trámite, pero bueno, no va el caso. Vamos al tema de la cancha de pádel. Es un logro, ¿cómo te puedo decir? Es como encontrar oro en el desierto. Está la cancha de pádel hermosa. Y en Madala ha sido un logro grandísimo. Los chicos la disfrutan, las señoras la disfrutan, los jóvenes la disfrutan, y personas grandes también, a su manera juegan. Y los productores, principalmente, que vienen a jugar. Como la estancia de Madala, hay muchas estancias que han venido a colaborar y a jugar. Ese es un logro grandísimo. Bueno, para los que han estado siempre cerca del club, para los que han estado trabajando, digo, la emoción, además de esto, las instituciones necesitan gente joven para esto, para seguir, para impulsar, para movilizar proyectos. Sí, ¿qué te parece? Yo ya soy una persona grande, y todos los que iniciaron, que fueron en el 86, como Barrueco, Eduardo Eberle, y Familia, Jorge Fetante, entonces ellos empezaron, dieron el puntapié inicial sobre la cancha de pádel. Trabajaron también un montón. Y bueno, ya después, se fue cambiando las comisiones, todo eso, y quedó un poco, este... Pero la formación grande fue ahí, se hizo el piso y las paredes. Ahora esta juventud, estos chicos han trabajado muy bien, empezaron a pintar los pisos, pintaron las paredes, e hicieron los laterales, hicieron los laterales de tejido, con caño, te imaginas que las cerraron todas, es un... te digo que es algo extraordinario verla, de la cual ya, por ahí vamos, que le vamos a decir a los chicos que te pasen foto. Claro. Este, así... Porque da gusto verla acá en Madala, como ha progresado la cancha de pádel, por el grupo de jóvenes que se emprendieron. Todo honore, todo honore. Y eso también es lo importante. Nadie fue con pretensiones de cobrar nada ni nada. Eso también es importante, digo, gente que trabaja por el amor a un club, solo por colaborar, por hacer el bien a otros, porque lo que decíamos, es un lugar donde seguramente va a reunir a la familia, se puede llegar a organizar alguna cosa que también sirva para seguir ayudando al club a mejorar sus instalaciones. Sí, ¿qué te parece? Aparte, ya han llamado para venir a jugar de afuera, ¿cómo te puedo decir? Ese tiene un valor grandísimo. Que la gente vea que en Madala hay una cancha de pádel en reglamento, bien formadita y con todas las ganas que han trabajado, da gusto. Porque ya quieren venir gente de Enders donde trabajó a jugar. Eso quiere decir que eso se ha logrado. Y el deporte, el deporte que es lo más sano que hay para el ser humano, para la juventud, para los chicos, para todo. La función de los clubes, ¿no? Abrir las puertas, los deportes, generar ese sentimiento de pertenencia y que no solamente se acerquen a jugar, sino también a ayudar. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, nosotros con el club estamos... Tenemos todo el material comprado, completo, los pisos, para hacer los baños, todo. Bueno, ahora nos falta la parte de mano de obra, que siempre es lo que más cuesta. El material lo tenemos comprado con una rifa que se hizo donada por... Los productores donaron animales, hicimos una rifa, y se compró todo el material, de la cual estamos, somos 13 personas. No soy yo solo, para nada. El grupo es de 13, 14 personas, que toma la idea cualquiera de los 13. Y que estamos... Ahora estamos cadeciendo de mano de obra, nada más. Pero después está todo el material adentro para hacer los pisos, los salones, los baños, todos los nisitorios, todo. Que de la cual precisaríamos porque en la cancha de padel no tiene baño, entonces si se hace un campeonato, no precisamos los baños urgentes. Así que bueno, ahí estamos también trabajando en la comisión y la subcomisión, que es la cancha de padel. Bien, bueno, ojalá que todo esto sirva para tomar impulso y para que el club tenga esa vida que tienen los clubes y esa posibilidad de reunir a toda la gente, no solamente de Magdala, como decía, sino también de la región. Las felicitaciones a la gente del club, a este grupo de jóvenes y a todos por este gran logro y por supuesto que vamos a estar esperando las fotos y el anuncio del primer torneo. Sí, sí, aparte te vamos a mandar la foto con el grupo que trabajó. Muy bien. Son seis, seis, siete que trabajaron, que yo no los nombro, pero sí te voy a mandar la foto porque para nosotros es un orgullo tener juventud con pujanza. Claro que sí. Y que arrastra todo lo que es pibes, señoras, señoritas, todo completo. Ahí juegan todos. Pero querían tener una formación de trabajo para que no se destruyan, ¿no es cierto? Claro. No hay que acercarla, cerrarla y hacer un turno, por turno, ¿no es cierto?, como corresponde. Bueno, ya que muchísimas gracias. O sea, yo soy el vocero, pero no soy el promotor total. Soy una de las personas más del grupo del grupo. Las felicitaciones en su nombre a todos. Muchísimas gracias. Y la radio queda a disposición para difundir las actividades que hagan. Gracias, muy amable. Hasta luego, gracias. Abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego, Andrea. Bueno, Héctor Lunati es uno de los integrantes de la comisión, en el presidente de la comisión del Club Atlético Magdala. Un sueño que empezó allá por el 86, con mucho trabajo. El cambio de comisión lo fue dejando de lado y ahora un grupo de jóvenes de la localidad se une a Donore con la colaboración de los productores agropecuarios de la zona. Ya tienen la propia cancha de Padel y siguen trabajando para mejorar las instalaciones del club. Gracias. 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 Gracias.